No, Dani, ¿qué estás haciendo? ¡Eso! ¡Vamos! ¿Cómo están chiquillos? Vayan integrando sales de mi cocina. Tan de Moana que te veo hoy día. Me puse a adelantar la actividad en honor a mi Clarita. Sí, nuestra Clarita linda. Hay que darle, ¿cómo se llama? Buenas vibras. Buenas vibras a todo el mundo, eso es. Y de hecho, por eso hoy día quisimos comenzar con nuestros amigos de Mood Aerobaterapia. Con ustedes, Jazz. Y su guaguita que está a punto. Un niño, sí. ¿Para cuándo, para cuándo, Gaia? Después de Semana Santa. Una de esas ocurre el milagro. Imagínate, nace baldía la resurrección de Jesús. Impresionante. Sería bonito. Sería bonito, ¿verdad? Le pondremos Jesús. Bueno, nací en el año 2019. ¿Ya? El conjunto de mi socia Evelyn, que le mando mucho cariño. ¿Él quién es Evelyn? ¿Evelyn? ¿Quieres saber quién es? ¡Revolta por el música de tensión, nadie! Mi partner, pero es mi suegra. ¡Tu suegra! No, no puedo creer un aplauso. Un ejemplo. Es muy raro. Un ejemplo. Muy aromaterial. Mira, partner y suegra. ¿Qué es, sí? Nunca. No. ¿Cómo es trabajar con la suegra? No. ¿Cómo es trabajar con la suegra? Es intenso. ¿Ya? Sí. Pero nos complementamos. ¿En serio? Nos complementamos mucho. Porque todo lo que tú dejas acá, está acá allí. Y el diseño lo hace ella. Bastante mental. Ya. Y el mismo luz, que es la flor de estas personas que hay un grillo y te dicen, ¿me voy a dormir? Sí. Uy, conozco el dinero. Está aquí. Ya. Esa flor está ahí. Está aquí. Para evitar el sonido del grillo. Exacto. Ahí está. Ahí está. Esto te ayuda a que la mente se calme, el cuerpo se relaje y tú puedas realmente soñar. Perfecto. Como dice la Eve, cuando tú sueñas, el cuerpo se regenera. Y si tu cuerpo se regenera, tú amaneces más descansado. ¿Cierto? Hay una que me llama mucho la atención, mi querida Jan. Que lo voy a mostrar aquí. Que dice... ¡Libre placerza! No me digáis que esto lo tiráis en el ambiente y yo empiezo... ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Se me está despertando placer. ¿Es así? ¡Casi! ¡Mira tu efecto! Uy. Oye, mira, acá parece que cayó un poco bien en la cena. ¿Ya? Digámoslo en el ambiente. ¿Ya? A ver... Todas las brumas lo que hacen es cambiar tu estado anímico. Si estás cansadito y quieres sentir energía, te genera un cambio. Ya. Ya va a generar un orgasmo. No, no, no. Sería un milagro. Ya. Sería un milagro. Sería un milagro. Sería un milagro. Sería un milagro. Hola, niños. Hola, niños. Ya la veo en la noche. Voy a pasar por la cocina. ¡Ah! 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 Vamos a ver. Puro... Arriba y otra. Ya. Ya. Pero sí ayuda a que tu estado, por ejemplo, te pongas más alegre. Te pongas más dulzón. Tengas más interés en la pareja. Para el adulto puede ser el pleno atención. Y lo ocupan en conjunto. Y el papá y el hijo lo pueden ocupar en conjunto. Esto me encanta. Por ejemplo. Esta promoción viene en 12 rolones. Tiene un tipo, dos rolones. Uno de cada uno. Uno de cada uno. Está con un 11% del cuento hoy día. Y queda en 15.990. Por ejemplo. Sí, sí. Hola, ¿cómo estás? Mira, hoy día... Estamos llenos de sorpresas hoy día. Estoy contento porque nos llegó. Mira, nos mandaron de Kefi. Nuestros amigos de Kefi nos mandaron de todo. De todo. De todo, de todo. Lo quiero tapar. Mira, llegó la línea de T que queremos hablar hoy día. Sí. ¿Te acuerdas tú que decíamos? Hay de todo. Para levantarse con energía, wake up. Lipo shot. Estos chiquillos en la mañana se toman un wake up y van a andar con unas pilas para el día para activar. Claro. Increíble. ¿Cuándo es la época de la alergia? La primadera. La primadera. Entonces, tú te vas tomando uno todos los días y créeme que bajas los síntomas de la alergia a cero. Kefi, este se llama Smith para las alergias. Es un T. Atención. Es un T. Y lo encuentran en kefi.cl o lo pueden seguir también en arroba kefi-lifestyle. Hoy estamos súper orgánicos, encuentro yo. Hoy sí. Estamos súper orgánicos, nene. Ah, mira. Aquí está. Sí, estamos súper orgánicos. Y les conté que hoy día, mía. Oh, que está bacán, nene. Orgánico porque hay unos aromas. Increíble, mía. Ya. Gracias. Hoy vamos a regalar 200.000 pesos, nene. Vamos allá. Mira, mira cómo me ha hecho el giro en redondo. Ya venimos, ya venimos. Ya venimos. 200 loquitas vamos a regalar porque hoy día si se meten a triple LL. Punto ahora... A la suerte de la balla punto CL. Uy, que ayer me la van a jugar. Triple LL. A la suerte de la balla punto CL. Se pueden ganar 200.000 pesos. Yo me gané... 150.000. Ahí está, eh. ¿Cómo tiramos? ¿A ver Dani? Queremos ver a Dani. ¿Cómo anda tu suerte de Dani? ¿Cómo anda la suerte de Dani? A ver si tiene mejor suerte en el amor o en el juego. Sí señor. Yo creo que en las dos. Ya, ¿cachai? Yo creo que el gato con Lucas y... Una tirada, una ganada al tiro nomás. Si perdiste te sale el gato. Pero sigue ahí porque de 500 pesos puedes jugar. Y pon la página... 10 millones. 10 millones. 10 millones de pesos gracias a la lotería. Triple W a la... Suerte de la balla punto CL. Te has despegado. Te he cometido la hora a jugar. Te hablaste mucho con Joaquín ayer. Sí, hablé con Joaquín. Exactamente. Ya chiquillos, vamos. ¡Ay, me voy! Aquí seremos a nuestra querida Claudia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Adiós! ¡Qué rico tenerte acá! ¡Ay, claro! Estamos felices. Vimos con los aromas ricos. Sí. Así es. ¿Sabes por qué? Porque la Caudita... Caudita... Oye, por favor. Oye, dejé el teléfono para cualquier lado. Espérate. Oye, los estaba escuchando y yo creo que necesito una combinación de ambas cosas. El mood. El jefe y todas las cosas. Porque... Por el... Por el que me dedicamos a la camioneta. ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, te has vencido en el pelo, Claudia. A día me gusta salir menos a la pantalla. ¿Podrías creerme? Sí. Yo haría Feliz de Locutores, un programa. Mucho más entretenido. ¿Por qué? Porque me gusta, por ejemplo. Yo haría cámara y esto. Pero mira que... Porque hoy día tenemos el especial de Semana Santa. Sí. Con galleta guión bajo. Glacé guión bajo, galleta seco rato. Glacé guión bajo, galleta seco rato. Daniel está haciendo que quiera la planta. Ahí está. El jardín tomando sol. ¿Hasta cuándo crees, viejo? Estamos con la Claudia al vivo y dice... Hola, ¿qué tal, Jazz? ¿Cómo está? Esperando el Uber. No, ya hay que tener la guagua acá, Jazz. No, no, no. No, no, no. Si la guagua o el Uber. No, no, no. No, no, no. Oye. Arroba clase guión bajo, galletas decoradas. Y pueden tomar un cursito con... Mi querida Claudia. Me puedo llegar a morir. Una sobreviviente. Me puedo llegar a morir y... Mira, me puedo llegar a morir esta galleta. A ver, ¿cuál? Ven para acá, ven para acá. ¡Qué lindo! No lo puedo creer. ¡La galleta tal cual! ¡Ay, me emocioné! Es que parecen a tus amigos. Pero es que no. Es que yo todavía ya... Es que no lo puedo creer. No, no. No estoy todavía en YouTube. Por ahí vamos a aparecer de repente. Si hacemos algo para el canal de nosotros... ¡Para que sea! ¡Para que sea! ¡Hagamos un programa para el canal de nosotros! ¡Feliz! Hagamos, como tú quieras. ¡Está bueno Juanito! ¡Hagamos! ¡Buena idea! ¡Buena! Jugar para armar esta galleta. Entonces ahí tenemos... ¡Ay! Mira, esta conejita viene con vestido. ¡Aaah! ¿Por qué te pasaste lo creativo? Mira Dani, mira, mira. Aquí le vamos a poner la carita. Con un moño. Porque es una coquetona. Como nosotras. ¡Cosa más linda! ¡Estoy impactada! ¡Ay! ¿Cómo lo hacías? Esto también es... ¿Sabes qué? Nos anticipamos a la Semana Santa. Es que te pasaste. Versión niño. Versión niño. Esto me encantó. Mira. Un conejo mateo. Un conejo mateo. Un conejo estudioso, ¿viste? Mira. Allí. Encima. También las patitas. Entre ti tierno. Mira la diferencia de las patitas. Él tiene su patita redonda. Ella tiene patitas de corazón. Sí. Tenés razón. Tiene patitas redondas. Perfecto. Te juro. ¿Cuál es el slogan de clase? Son tan lindas. Que da pena comérselas. Espectacular. Mira, dice bello. Dice Jimena con chalalora. O sea, no, perdón. Perdón a Jime. ¿Qué dijo? No, no, no. Perdón. Jimena concha concha. Perdón. Te juro que leí Jimena concha a la dora. Jimena concha concha. Perdón a Jime. No leo nada. No, no. Pero yo también leí lo mismo. Perfecto. Pero además si bien me regaláis a mí... La conejita que me gustaría comer. Yo quiero comer la coneja. Yo me como el conejo. Sí. Yo quiero una zanahoria. Ay, Dani también. Aquí te traje una para decorarla. Ay, Dani. A decorar tu zanahoria para ti. Seca. Qué seca. Qué seca. Qué dice la gente, Dani. No te quedes dormido. Dani. Un día en día te voy a poner a decorar a ti, Dani. Sí, Dani. Dani además es como un decorador innato. Y él dice que no cae, tío. Dice que no cae. Yo no le creo nada. No le creo ni un solo poco. No le creo ni un solo poco. Es el mensaje que me viene dando hoy día. ¡Aleja! ¡Aleja! ¡Qué raro! Fíjate, ninguno de nosotros está con la leche. No, ninguno está con la leche. No, ninguno está con la leche. Es verdad. Es el marmoleado, ¿no? Es el marmoleado. Entonces aquí... ¿Y por qué se llama marmoleado? Es que se llama marmoleado. Porque está marmoleado. Porque se marmolea. Te lo agradezco. Te lo agradezco, Dani. Marmoleado que se desordena. No sé. Es como marmoleado. Porque la técnica es wet on wet. Pero el efecto marmoleado, la verdad es que no sé. Me pillaste, José. Voy a tener que... No, capaz que se llama marmoleado nomás. ¿Por qué se marmolea? Porque lo hacía real mármol. Ya, ahí tienen los dos. ¡Qué seca! ¡Bravo! Que arroba galleta guión bajo clas... No, al revés. Clasé. Clasé. No, ustedes guión bajo galleta. ¿Quién que retió aquí? ¿Quién que retió aquí? No, lo mío es tres. Lo mío es tres. Vamos a nuestra receta maravillosa. Y la receta que preparé hoy día con San Jorge. ¿Qué es eso, eh? Hoy preparé una exquisita receta con San Jorge. Sí, pues lo vamos, vamos. Mira. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Preparé dos hermosas recetas hoy día. Sí, por favor, Neme. Aquí hay una. Mártelo un poquito más. Muchémosla, Dani, mirá. No se ve el jamón porque está ahí. No, precioso. ¿Y acá? ¿Y arriba? Oye, qué bonito eso. Me parece como una pizza, ¿verdad? Pero total, ¿qué es? Esto es como un dip de chorizo. Dip de chorizo. Dip. Es como preguntar qué significa marmoleado. Esto es un dip. No me pregunte qué es un dip, pero es un dip. Dip de chorizo San Jorge. Que me estás quemando. En YouTube la pueden ver, la receta. En YouTube la pueden ver, arroz San Jorge-BajoChile. Así que espectacular. Nene, te felicito. Y todo hecho con la tecnología de Penke. Que por supuesto venden todo lo que es en cocina. Líder en cocina. Horno, microondas, encimera. En fin. Que le vaya muy bien. ¡Feliz fin de semana! Si yo era de acá mujer, yo lo puse en bolsa. No, 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 no. No, pero llévalo igual. José, pero te hago, en serio te hago para... Está maravilloso. Agarra un huevo, el huevo. Agarra un huevo. Agarra un huevo. Lo que te cueste. Uno, dos y tres. ¿Dónde está la larga? Uno, dos y tres. Y ahora aquí. Uno, dos y tres. Hagamos una saludada para YouTube. Ya. Chau chiquillos, gracias por todo. Chau chau.